La nueva exigencia de Francia Márquez. Ahora pide a la Secretaría de Salud de Cali que una ambulancia atienda a sus familiares en su casa en Dafa. Semana conoció documentos con los que la Vicepresidencia de la República solicita apoyo de una misión médica de alta complejidad. Los acompañamientos son 24 horas y por varios días. La red pública de salud de la ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, cuenta con menos de 10 ambulancias medicalizadas para prestar servicios que pueden salvar la vida de pacientes de alta complejidad. A pesar de la escasez, Semana conoció que la Vicepresidente Francia Márquez, quien pasa sus fines de semana en su residencia en Dafa, Valle del Cauca, solicita acompañamiento 24 horas de uno de estos vehículos para atenciones personales. Las peticiones que vienen ocurriendo desde hace varios meses piden que se acompañe la agenda oficial y privada de la Vicepresidente en la ciudad durante los fines de semana, por lo general desde el jueves hasta el lunes. Recibo un cordial y afectuoso saludo por parte de la Coordinación de Protección Vicepresidencial. El motivo de la presente es con el fin de solicitar, de manera atenta y respetuosa, su valiosa colaboración y apoyo en el sentido de designar el componente vehicular que más adelante se relaciona, con disponibilidad de 24 horas, en aras de garantizar la seguridad de la Dra. Francia Elena Márquez Mina, vicepresidente de la República de Colombia. En cumplimiento de su agenda oficial y privada, ha desarrollarse a partir del día 21 de julio de 2023 hasta el 24 de julio de 2023, en la ciudad de Santiago de Cali. Se ve en una de las peticiones de la Vicepresidencia conocidas por semana. Es ahí donde solicitan una ambulancia medicalizada con su respectivo personal operativo. Finalmente asignan a un funcionario protección presidencial para coordinar la asignación de la ambulancia. Una ambulancia medicalizada es una misión médica tipo soporte vital. Este incluye un médico con experiencia en atención de urgencias y emergencias, un conductor de ambulancia y un técnico de enfermería capacitado con amplia experiencia. Este incluye una camilla con sistema de bandeja electromecánica, succionador, monitor multiparámetro, bombas de infusión, equipo de reanimación avanzada, ventilador mecánico y demás servicios. Por esta razón los expertos conocen estos vehículos como las unidades de cuidado intensivo UCI móviles para atención de pacientes de alto riesgo. Semana conoció que la vicepresidente Francia Márquez exige que estas ambulancias las acompañen a 24 horas. Incluso las saca de la ciudad de Cali hacia Dapa, en el municipio de Yumbo, para que se estacionen en inmediaciones de su casa para atender sus requerimientos. Cada semana nos pide una ambulancia medicalizada para el fin de semana, con el fin de que la acompañen en todos sus traslados sin pagar un peso. He visto entrar a colaboradores de la vicepresidente exigiendo que se les otorgue. No puede ser que a ella no le importe la salud de Cali y bloquee una de esas siete ambulancias que tenemos, dijo una persona enterada de la situación que pidió reserva de su entidad en conversación con Semana. Otra cuenta de la República de Cali aseguró que al principio se colaboró disponiendo de la ambulancia para colaborar con la vicepresidente. Incluso Semana conoció que el mismo alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, interviene para que se le preste el servicio gratuito a Márquez. La República le prestó un fin de semana, pero eso afectó mucho a las urgencias. Dijimos que no podemos volver a prestarla. La Cruz Roja y bomberos hicieron el favor, pero tantas veces es insostenible. Además, es un gasto económico muy grande tener una ambulancia parqueada cinco o seis días sin producir, expresó otra fuente que teme opusir los represalias por contar la situación. Incluso, personas que conocen el caso aseguran que la vicepresidente habría querido sacar la ambulancia al Cauca, que aumentaría considerablemente la operación. Las fechas no cuadran. Semana conoció dos solicitudes pasadas de ambulancia del 21 al 24 de julio y del 25 al 31 del mismo mes. También conoció que una va del 4 al próximo 8 de agosto, del pasado viernes al martes de la próxima semana. En las fechas que se prestó el servicio a la vicepresidente solo cumplió agenda oficial en Cali el miércoles 26 de julio. El domingo 23, viernes 28 y domingo 30 de julio no reportó actividades. Frente a esta inconsistencia, un funcionario de la República le contó a Semana que los servicios de la ambulancia también son dirigidos a la familia de la vicepresidente. Su esposa ha solicitado los servicios en varias ocasiones para alergias a afecciones leves, contrarias a la misión de la ambulancia medicalizada. Es para la seguridad de la vicepresidente y su círculo familiar, no solamente es ella, explicó a Semana. Esto significa que muchos de los días en los que la vicepresidente Francia Márquez está fuera de Cali, quienes son acompañados las 24 horas del día por las ambulancias medicalizadas son sus familiares. Mientras tanto, la ciudad padece por la falta de vehículos para atender emergencias médicas serias. Los vicepresidentes no requieren acompañamiento de ambulancia. La caravana presidencial siempre es acompañada de una ambulancia. Por otro lado, los vicepresidentes de la República, a no ser que se trate de una visita de alto riesgo en territorio, nunca han contado con una misión médica dentro de su esquema de seguridad. Semana conoció que en el gobierno anterior no solicitaba ambulancia para la ex vicepresidente Marta Lucia Ramírez para agenda privada o acompañamiento a las 24 horas del día. Por instrucciones de la ex vicepresidente, nunca se solicitó una ambulancia para sus desplazamientos personales y sus fines de semana en su casa a las afueras de Bogotá, ni en su finca. Solo un momento en que se consideró que había mayor riesgo para su integridad se solicitó ambulancia, como en Cúcuta, después del atentado contra el expresidente Iván Duque, o cuando se lideró eventos en Tumaco, Putumano y Nariño. Nunca estuvo una ambulancia a las 24 horas en fines de semana en lugares donde desarrollaba actividades, dijo un miembro del equipo de seguridad de la ex vicepresidente a este medio. Víctor Miñoz, exdirector del departamento administrativo de la presidencia de la República, confirmó la información. Los vicepresidentes, dentro de sus procedimientos de esquema de seguridad, no cuentan con ambulancia. La ex vicepresidente Marta Lucia Ramírez no hacía uso de ello. ¿Deberían hacerlo? No, porque afecta la disponibilidad de ambulancias. A diferencia de los vicepresidentes, los presidentes sí cuentan con apoyo de mandatarios locales, explicó para este medio. En conversación con Semana, Marta Lucia Ramírez aseguró que nunca dispuso de ambulancias para su agenda privada. Nunca solicité ambulancia a mi disposición. Todo lo relacionado con seguridad lo dejé siempre criterio del jefe de seguridad, quien sé que pidió apoyo solo en sitios de mayor riesgo como Cúcuta, después del atentado del presidente Iván Duque, indicó la ex vicepresidenta. Semana consultó a la Secretaría de Salud de Cali sobre la situación con las ambulancias y esta respondió por medio de un documento que no profundiza en lo ocurrido. Con relación a la atención prestada a las distintas solicitudes verbales o escritas del equipo que atiende y es responsable de la protección de seguridad a la vicepresidenta Francia Márquez cuando se desplaza dentro del territorio del Distrito Especial de Santiago de Cali y ciudades vecinas del departamento. Estas son coordinadas con el esquema de seguridad brindado la información requerida que permita garantizar la integridad en salud, manifestó la Secretaría. Además, aseguró que esta no presta al servicio de salud, sino que coordina con los diferentes actores con el fin de entregar información actualizada de la disponibilidad de la red en caso de un requerimiento. Según la Secretaría de Salud, esto se tiene en cuenta para prestar el servicio a la vicepresidente. En relación con el transporte asistencial a pacientes, la Secretaría de Salud cuenta con la información actualizada de las entidades o empresas prestadoras de dicho servicio inscritas en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud y articulado con el Grupo de Santiago de Cali. La disponibilidad del mismo para atender las solicitudes del equipo de seguridad de la señora vicepresidente Francia Márquez en sus caravanas de desplazamiento a las actividades programadas o a su domicilio ubicado en el corregimiento de Dapa, municipio de Yumbo, respondió. Este medio también se comunicó con la vicepresidencia de la República para obtener una respuesta sobre lo ocurrido. A la fecha de la publicación no se recibió ningún tipo de comunicación por parte de la autoridad o la vicepresidente Francia Márquez.